Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy, junto a Candy, les traigo un unboxing de esos videos que te gustan a ti probando nuevos artículos. Gracias a la marca Your Power, tenemos este cobertor para ciento de camionetas y autos. Resistente a derrames, pone vías ajustables de alta resistencia, tiene ventanas de malla y es muy duradero. Como puedes observar, viene en este maletín con cierre súper resistente para poder transportar tu cobertor si es que cambias de auto a tu camioneta o te vas de paseo en la camioneta de tus amigos y lo puedes doblar bien y meter en su forrito. El enlace de compra te lo voy a dejar abajo en la caja de descripción, ¿ok? Ellos están en Amazon, tienen diferentes colores y estampados, donde puedes combinarlo con el color de los asientos de tu auto o el color de tu auto, ¿ok? Y no solamente esto es para perros, si tienes niños te va genial. Miren, viene con este cinturón de seguridad para que coloques a tu perrito y que vaya bien seguro en su asiento, si tiene un asiento especial o en su correa o el arnés. Esta tela es bastante resistente y ¿saben qué? Este tipo de cobertores va a permitir que los asientos originales no se te estropeen uno con tus perros o con tus niños y tampoco va a hacer que los asientos originales agarren ese olorcito, ¿sabes? De patita de perrito cuando después de que vas al parque, vas a la playa, viene llovido y se mojan las patitas, ¿sabes? Y hay un olorcito peculiar, no. Con estos cobertores tú limpias, le pasas ahí su desinfectante y no te huele el auto a perro. El color del cobertor nuevo que les estoy mostrando es de color negro y ya toca cambiar el que tenemos en el auto. ¿Qué les parece si vamos a ponerlo? Fuimos al parqueo con mi esposo y él me ayudó a instalar este cobertor para asientos de la marca Year Power que va a estar nuevamente, te digo, el enlace de compra de Amazon en la caja de descripción. La instalación fue súper rápida y nos ha encantado, quedó perfecto. Hemos pedido el tamaño estándar, este tamaño para la camioneta, más o menos para que te guíes, te lo voy a dejar también en la descripción. Miren, acá está la malla, es para que le saques la correa al perrito, ponga su agüita, su comida, haga esta la marca nuevamente. Quiero que lo veas a detalle, se cuelga en los asientos de la parte trasera, también en la parte delantera si quieres hacerlo como un corralito. Súper recomendado amigos para todos ustedes. Espero les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal, Videos con Candy los días sábados y estaba media zombie porque grabamos tempranito.